Él vino a Chihuahua justamente a ver cómo está la situación del estado, cómo está la situación del municipio para buscar no solamente mantener las inversiones que ya se tienen aquí en Chihuahua, tenemos más de 30 mil empleos aquí en el municipio, más de 10 mil en industria aeronáutica, otro tanto en la industria automotriz y bueno pues se fue muy contento de ver estos municipios en Chihuahua con esta certidumbre jurídica, con un municipio apegado al estado de derecho, con un municipio con buenas finanzas, dando certidumbre financiera también y bueno estamos explorando ya convenios pronto, estarán de regreso, esperamos en septiembre para hacer varios eventos incluso de embajadores de la Unión Europea, perdón, de embajadores de la Unión Europea en su particularidad para venir aquí a Chihuahua Capital y bueno tener estas entrevistas con empresarios, tuvieron el día de ayer una reunión con empresarios, la expectativa convocatoria era de 50, 60 y se tuvo al doble, entonces bueno pues esperamos lograr atraer mayor inversión aquí en el municipio y por supuesto mantenerlas que ya tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.